Sobre trabajo, más o menos, vamos a ir dejando esa fase, aunque si luego se nos queda algo en el tintero, pues lo vamos recordando, ¿no? Sobrecita, vamos a hablar sobre este querido grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos que nos une. Veo ya que te pones, se te pone la lengua ya... Emociono. No sé si... Está a punto de llorar. No sé si una lengua viperina quizás sobre algún tema o emoción pura en estado puro, ¿no? Tengo por aquí apuntado, porque yo sé que eres muy crítico, se ha visto que eres muy sincero, trabajando en el sector en el que trabajas a Taocaña, has dicho la verdad, verdades como puños. Tu experiencia en la carrera, ¿cómo fue tu experiencia en la carrera? Yo luego contaré la parte que yo... No la mía, porque ya la he contado 300.000 veces cada vez que viene un invitado, pero puedo contar mi visión de cómo fue tu carrera como yo la vi en mis ojos. Pero sobre todo, esta parte la quiero enfocar en la gente joven, porque a mí me escribió mucha gente por Instagram, de, oye, ¿he terminado la carrera o voy a empezarla? ¿Me la recomiendan? ¿No? Luego también, cuando termino, hago un máster que hago con mi vida, no sé qué hacer, y son muchas veces preguntas que yo no sé qué responder. Y por eso me gusta que gente como tú, que tenéis mucha más experiencia que yo en la industria alimentaria, lógicamente, podéis responder. Primero la parte de la experiencia en la carrera. ¿Cómo fue para ti? Y sobre todo, si la recomiendas a día de hoy con lo que sabes. Después de... ¿Cinco años han pasado? ¿De qué terminamos? Cinco, cuatro. Cuatro. De que termine yo. Tú terminaste un poquito después, ¿no? Sí. Bueno, empezamos... Bueno, la cena de café, que no me contaré ahora. Empezamos a la vez en 2012, ¿verdad? Sí, promoción 2012, octubre. 2012, 2016. Bueno, tú terminaste casi al tiempo, ¿no? ¿La recomiendas en la carrera, Jorge, sí o no? Y bueno... Sí, sí, sin duda. O sea, a mí me alegra que me digas que hay gente que te escribe, ¿no? Diciendo, pues, ¿me voy a matricular en la carrera o no? ¿O voy a hacer tal cosa o tal? Sí, con muchas dudas sobre todo de... Para mí, de muchas zonas de España, claro, que sabes que la carrera, según qué sitio, va de forma muy diferente. Yo tengo solo la perspectiva de aquí de Murcia y es complicado hacer responder a eso. Sí, yo lo digo porque siempre recuerdo... Se lo cuento a mucha gente, ¿no? Cuando me preguntan qué has estudiado, tal. Siempre cuento la anécdota de que yo, uno de los primeros días, ¿no? Dije, ¿quién ha hecho esto de primera opción? En la... Cuando haces selectividad no tienes que elegir la carrera que vas a hacer. Sí, sí, sí. ¿Quién ha hecho eligio esto de primera opción? Nadie levantó la mano. Realmente todos los que estábamos allí era porque teníamos... Teníamos unos pañas. Una media relativamente baja o habíamos hecho la selectividad en septiembre y no habíamos podido elegir una carrera, a lo mejor, que fuera más... Con más vocación, ¿no? Entonces, recuerdo que en aquel momento, pues, eso, nadie estaba allí por vocación, quizás. Pero la verdad es que después de haberla terminado, yo sí que estoy muy, muy contento de haberla hecho porque... Bueno, aparte de porque la verdad es que es una carrera con salidas laborales que creo que está bastante bien. Todo el mundo que conozco más o menos está medio colocado y tal. Te da una información muy valiosa sobre algo muy práctico que tú ves en tu día a día, ¿no? Todo el mundo tiene que comer, ¿no? Y todo el mundo necesita de los alimentos que se fabrican industrialmente. O bueno, aunque no sea industrialmente, pero bueno. En cualquier caso, la seguridad alimentaria está a la orden del día. Cualquier noticia que hay, enseguida va... A la gente le interesa, ¿no? Los helados que pasó en verano por aquel aditivo que también estaba contaminado. Sí, un tema chungo también. La gente seguida te pregunta, ¿no? El óxido de etileno, ¿no? ¿Fue? La sustancia contaminante. De la goma agarrofina o algo así. Sí, de un aditivo y demás. Eso creo que también lo comentamos en su día. Pero sí, al final la seguridad alimentaria está a la orden del día. El tema es que, claro, muchas veces... Por ejemplo, el tema... Cuando a mí me dicen, le recomendaría en la carrera, yo siempre digo que sí, lógicamente. Obviamente estaría feo decir que después de estar en este podcast Además, ahí nos conocimos. Eso es importante a mí. Y romántico decirlo. Es decir, y el motivo por el que estés aquí, ¿no? Luego hablaremos de nuestras peripecias, de nuestras locuras y nuestras anécdotas, ¿no? Pero, en definitiva, yo también creo, al final, el recomendar la carrera cuando es algo que... Bueno, iba a decir que no se ha dado tanto, pero en realidad sí. Forma parte de nuestra personalidad, de lo que somos, al final. Por supuesto. Habría filosofado también un poco. Pero que es una carrera muy útil, sobre todo, cuando tienes en cuenta eso. El tema de salidas laborales. Lo que pasa es que choca mucho porque, fuera de Murcia, según a quien le pregunten, no tenés que hay tantas salidas, ¿eh? Según la zona en la que estés. Es que aquí tenemos mucha suerte por el tipo de industrias. Claro, una zona con bastante industria alimentaria, sí, es verdad. La hay que menos, ¿no? Pero, igualmente, ya creo que al final la formación hay que verla como una herramienta, ¿no? O sea, a ti te da la herramienta, básicamente, para desarrollar hasta donde tú quieras llegar, ¿no? Es decir, puedes sacarte la carrera, meterte a trabajar en una empresa de tu zona y quedarte ahí para siempre. O puedes utilizar esa herramienta que te han dado para seguir avanzando y seguir formándote y seguir intentando ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto, recomiendo cualquier formación, la que sea, ¿no? Ya no sea nuestra carrera, la que sea. Pero que a veces es verdad que somos de una generación, ¿no? Yo creo que nos pondrán, de aquí a unos años, nos pondrán algún nombre de estos estrambóticos, ¿no? Como generación Z o milenio, ¿no? Pero referente a que somos los que estudiamos todos en la universidad y cobramos menos que un camarero, ¿no? Entonces, eso es verdad que es la cruz que nos ha caído, ¿no? Pero, igualmente, yo recomiendo 100% estudiar porque te da esa herramienta que te permite valerte por ti mismo para llegar hasta donde realmente tú quieras llegar. Tú, por ejemplo, pues, bueno, no has estado haciendo BRC ni nada de eso, pero al final con la divulgación has encontrado tu camino, ¿no? Y te permite aprender un montón. Tú dices que no tienes mucha experiencia en la industria, pero seguramente sabes mucho más que yo de muchos temas, ¿no? Que están relacionados con la seguridad alimentaria y con la industria en general. Entonces, creo que sí que es importante elegir cualquier formación buena. Esta es muy buena si te interesa el tema de la alimentación y, vamos, solo puedo recomendarla. Ahí, esa frase motivacional final, me encanta para terminar ahí ese trocillo. Sino, al final, también es verdad que como nosotros solo hemos estudiado esa carrera, no tenemos otra visión de, bueno, si hubiéramos estudiado matemáticas, claro. Bueno, dinero sí, pero a lo mejor terminas a saber cuándo, ¿no? Esa es una... También. Bueno, más todavía complicado. Pero, sobre todo, esa parte, ahora vamos a seguir un poquito con esa dinámica. Consejos, por ejemplo. ¿Qué consejos el Jorge Alcantuz del presente le daría al Jorge Alcantuz del pasado? ¿Qué consejos le daría, por ejemplo, a alguien que acaba de terminar la carrera en cuanto a... Mucha gente de la que me escribe es acaba de empezar o tengo dudas, ha hecho la selectividad o creo que ahora se llama EVAU, ¿no? Para que veáis mi actualización. No tengo ni idea. Creo que también cambió eso. La prueba de acceso a la universidad, lo que sea. Y tienen dudas, pero mucha gente es, oye, acabo de terminar. ¿Qué hago? Me estudio un máster, empiezo a echar currículum, me muevo, no sé qué, no sé cuándo. Y es una pregunta muy difícil de responder. Tú, por ejemplo, que también quería hablar que si tú has hecho un máster, que lo tengo aquí apuntado, que es el máster de... Espérate, no me lo digas, porque lo tengo apuntado. No, no me lo he apuntado. Dilo tú. Máster de Técnicas avanzadas de investigación y desarrollo agrario alimentario. Es verdad. Lo que yo me he apuntado es la parte que estoy trabajando, que es técnico de investigación, que ponen en LinkedIn, realizando el trabajo experimental y de redacción de un proyecto de IMAS relacionado con la microencapsulación y tratamiento por microondas, iniciación en HPLC y otras técnicas de laboratorio diversas. Eso fue a raíz del máster, ¿no? Correcto, fue en el máster. Ese fue mi trabajo, haciendo máster, que estuvo chulo, pero también fue un poco horrible porque había que trabajar y bastante, además. Recuerdo que me contaste que eso fue chulo, ¿verdad? Mucho. Ahora si quieres, hablamos de eso, pero bueno, tú tienes una experiencia de haber estudiado también máster. Yo estoy haciendo uno, pero el mío también es online y demás, el máster de nutrición y salud, que me preguntan muchas veces la gente. Cuando termine haré una review y eso. Pero, ¿qué opinión tienes tú? Porque tú también estuviste... El máster no lo hiciste justo nada más terminar, ¿verdad? Sí, sí, lo hice nada más terminar. ¿Fue nada más terminar? Sí, sí, sí. Mira, aprovechando, yo cuando acabé la carrera hice el máster y yo pretendía hacer el doctorado, pero bueno, no pude hacerlo al final por tema de nota media, ¿no? Entonces, aprovecho también para recomendar a los que hayan entrado que si les interesa mínimamente la investigación o aunque ni siquiera les interese, o sea, si ni siquiera acaban de entrar y no saben qué van a hacer con su vida, que por lo menos intenten sacar bien la carrera porque luego en el futuro sí te puede repercutir, ¿no? Está feo que no te defina un número, pero la realidad es que a la hora de la verdad cuando quieras echar alguna B o lo que sea, esa nota te puede lastrar o puede ser la que te impulse, ¿no? A conseguir hacer un doctorado, por ejemplo, que era lo que yo quería que no podía hacer. Y entonces, bueno, retomando, hice el máster e intenté hacer doctorado no pude, no tenía beca y entonces ya, pues por mi situación personal y económica me puse a buscar trabajo realmente en la industria. Yo sí que le recomiendo, a ver, hacer un máster, la verdad que los másteres se están convirtiendo un poco como en Netflix, ¿no? ¿Cómo? Quiero que me matices eso. Hay una especie de submundo ahí y uno busca máster en Google y empiezan a salirte ofertas de másteres por 200 euros online. Es como la pantalla de Netflix, ¿no? Que te tiras dos horas eligiendo. Correcto, ¿no? Y no solo que te tiras dos horas eligiendo, sino que están las peores películas del mundo, ¿no? Pues de máster igual, no puedes dar con un máster que te lo pintan ahí, no sé quién, 200 euros, máster online semipresencial. El máster del calabar, ¿no? Lleva 700 titulillos, ¿no? Después de edad y luego al final dices tú, qué mundo se ha creado aquí, ¿no? De oferta de máster. Luego que también hay mucha confusión con los másteres oficiales, los que son propios de algunas universidades y tal. Y luego también algunos cursos. Hay algunos cursos por ahí de especialización y algunas no llegan a ser ni universidades que te lo venden como un máster y luego es un cursillo de no sé cuántas horas y tal. Pero la verdad que eso es complicado. Pero...